Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de manos calientes, por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto, que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos, por el lejano mirar Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama Libertad La tercera La tercera Gracias por ver el video.